... Señora, en una hermosa mañana, aquí en La Biela, en Recoleta, estamos con el señor Ricardo Batisti. ¿Quién es Ricardo Batisti, aparte de ser amigo mío y de Autofans? Ricardo Batisti es el presidente del Club de Automóviles Clásicos que está organizando para el próximo 10 al 13 de este mes, como siempre en San Isidro, la exposición Autoclásica. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, Reinaldo, ¿todo bien? La verdad que contento por el día que nos tocó acá para exponer un poco el tema que va a haber en Autoclásica. Y bueno, en Autoclásica ya todo preparado. ¿Qué se festeja este año en Autoclásica? Mirá, en este año vamos a festejar los 120 años de Rolls-Royce, los 110 años de Maserati, los 70 años del Mercedes 300 SL, los 60 años del Porsche 911 y 60 años de Mustang. Como siempre, seguramente vamos a batir otro año más de los 22 que llevan de asistencia del público, ¿no es cierto?, que apoya tanto, ¿no? Espero que sí, además este año hay algo muy importante, que va a haber cuatro monopostos de Maserati, que nunca estuvieron juntos en ninguna exposición del mundo y los corrieron nada menos que Juan Manuel Fangio, Tassio Nubulari, Froilán González, Raúl Riganti, o sea que un importante escenario de autos. Los próceres de Maserati, ¿no? Exactamente. ¿Qué le decimos a la gente? Que es del 10 al 13, desde las 10 de la mañana, creo, ¿no? Desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, así es. Bien amplio, ¿eh? Sí, sí. Así que, señora, en San Isidro, ya sabe, como todos los años, ahí tenemos Autoclásica. Vaya que es importante e interesante, ¿eh? No se le ocurra cambiar de canal, ¿eh? Si así empezamos, imagina lo que tenga, ¿no? Gracias, Ricardo. Gracias a vos. ¡Gracias!